Mera, ¿y qué has hecho en estos días? ¿No has conectado con Jevita? Como que te vimos, no sé si viste el video viral. ¿Cómo es que se llama la muchachita? Bien linda ella. Sí, yo no me acuerdo. Es mía, Carifa. ¿Es que se llama ella? Ah, la que sigue ella. Con la que lleva jangueando como unas semanas, que han hecho un par de videos virales. Hicimos un video con Skrillex y estoy bien agradecido, ¿entiendes? Este, tremendo proyecto. Ok. Ok. ¿Sabes qué? Yo siempre digo, no, eso es todo lo que vas a decir al respecto. Sí, tenemos una buena amistad, nos llevamos bien. Ok. Es chévere ella. ¿Es buena gente? Es buena gente. Súper. ¿Y de qué hablan? ¿De qué hablan? Hablamos de muchas cosas, hablamos de muchas cosas. Tiene, tiene, tiene cerebro. Ok. Y respira, respira. A la respira de ella.